Recuerdo que me decías que amaré toda la vida Recuerdo que me decías que amaré toda la vida Hoy dices que no me quieres, que te vas y no volverás Hoy dices que no me quieres, que te vas y no volverás Me robaste el corazón, sin ti que será de mí Me robaste el corazón, sin ti que será de mí Ingrasa no seas así, no puedes con el amor Ingrasa no seas así, no puedes con el amor Qué pena, qué pena, qué pena que tengo yo Qué pena, qué pena, qué pena te tengo yo Qué pena, qué pena, qué pena que tú me das Qué pena, qué pena, qué pena que tú me das Qué pena, qué pena, qué pena que tengo yo Qué pena, qué pena, qué pena que tú me das Qué pena, qué pena, qué pena que tú me das ¿entialты canos que tú me das lunes? Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena que tú me das Gracias por ver el video